El Escuadrón Anticrueldad A una visita no buscamos de lleno llegar a quitar el animal de una vez Lo que buscamos es entender el por qué está sucediendo Y tal vez comentar a la persona Cómo puede llegar a garantizar el bienestar a sus animales Buenas tardes, ¿cómo está? Es que tenemos una solicitud por un tema de maltrato con animales ¿Me permite mirar? Bien, pues, siga Igual es importante que se le haga una valoración médica veterinaria periódica Más por la edad que tiene En este momento, de hecho, el maltrato animal está tipificado como un delito Nosotros desde el instituto lo que estamos buscando Es una política de cero tolerancia contra el maltrato animal En lugar de llegar a ser ya un tema más policivo Que el fin inicial no es este Sino llevar a cabo una educación comunitaria Respecto a la tenencia responsable Y a garantizar un solo bienestar para la comunidad y para los animales